¿Qué es el V Congreso Nacional de Psicopedagogía? Bueno, la verdad que muy contentos con el inicio, la apertura del V Congreso Nacional de Psicopedagogía, que se plantea desde el lema de pensar y repensar el rol profesional de los psicopedagogos en particular, en estos nuevos escenarios, nuevos sujetos y nuevas prácticas en tiempos contemporáneos. Entonces, contamos con la visita de expositores, asistentes en este momento, de hecho está disertando Liliana González desde Córdoba y, bueno, desde distintos puntos del país. Lo interesante es que este Congreso surge por iniciativa de la Dirección de Carrera de Psicopedagogía, profesora o licenciatura del departamento, en conjunto con el Colegio Profesional de Psicopedagogos. Entonces, desde ese lugar rescatamos, resaltamos la importancia de que la universidad siga vinculada con el medio. Lo primero que nosotros nos movilizaba y queríamos lograr era el espacio del encuentro. El encuentro entre diferentes experiencias, vivencias, significaciones distintas, desde el lugar y desde los escenarios que cada uno nos vivencia. Este año tenemos gente que ha venido desde Tucumán, desde Córdoba, desde Buenos Aires, tenemos desde Santa Fe. Porque principalmente el desafío de la carrera nuestra es en este momento conquistar otros espacios, otros campos. Aquí, como hablaba Liliana González, el campo, bueno, en general del trabajo con el pediatra, sí, es algo inexplorado en La Rioja. La psicopedagogía forense, sí, son espacios que necesitan la psicopedagogía con el trabajo con la tercera edad, digamos. Son espacios necesarios en donde recién estamos incursionando de alguna manera. Esos son nuestros grandes desafíos, abarcar y prepararnos para los nuevos escenarios, prepararnos para las nuevas exigencias y demandas sociales y de los papás que tenemos en la actualidad, sí. En eso, digamos, nos encontramos. La verdad que es una disciplina que está creciendo mucho, mucho. Yo llevo 50 años ejerciendo la AI y pasé de tener que explicar qué era lo que hacía, a qué hora me llamen de todos lados para hablar de lo que hago. Entonces, es muy importante que la psicopedagogía haya logrado un lugar en lo social, ¿no? Y fundamentalmente, ayornarse permanentemente, porque los cambios son muy vertiginosos y muy rápidos. Darse cuenta que cada paciente, cada papá o cada institución educativa patea las teorías y te sacude todas las certezas y que tenés que estar con la mente muy abierta. Porque, bueno, las cosas no son como están dichas quizás en algunos libros o quizás como las aprendimos durante el transcurso de la carrera. La verdad que hay cosas nuevas todos los días y todos los días tenés que estar pensándote y pensando qué hacer en la práctica, ¿no?